Federico Gutiérrez no será arrestado ni multado. El levantamiento de la sanción es posible porque la decisión del 18 de abril no había fue remitida a consulta, sino que estaba en trámite de notificación. El juzgado 17 municipal con función de control de garantía resolvió que no aplica la sanción que se había impuesto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, por incurrir en desacato en la obligación de cumplimiento de una tutela que salió a favor de una docente adscrita a esa dependencia. La decisión de dejar sin efecto la sanción fue tomada por el mismo despacho que la había establecido, mediante el autono, 81 del 19 de abril de 2024, y el motivo es que el juzgado determinó que ya no hay motivos para imponer el arresto domiciliario de cinco días a estos dos funcionarios, ni de cobrarles la multa de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. El alcalde Federico Gutiérrez, al conocer que se retiró la sanción, argumentó que esta decisión no tenía sentido. Cuando tú recibes un fallo de tutela, tienes que tener tiempo para aplicar ese fallo de tutela. Nosotros reaccionamos en menos de dos horas, se le habían restablecido los derechos a la mujer que fue echada por la administración por estar en embarazo, declaró Gutiérrez, refiriéndose a que la docente fue retirada de su cargo en el 2023, cuando Óscar Hurtado se desempeñaba como alcalde encargado de Medellín. En ese sentido, el haber pagado lo que se le ha deudado a la docente, en conceptos de seguridad social y licencia de maternidad, hizo que, desaparecieron los fundamentos que la sustentan, por haberse configurado carencia actual de objeto por hecho superado. Cabe mencionar que el levantamiento de la sanción es posible gracias a que la decisión del 18 de abril no había sido remitida a consulta, sino que se encontraba en trámite de notificación y ejecutoria.